Bueno, estamos aquí en la esquina de calle Veracruz y la avenida Mar Caribe en San Felipe y bueno, pues saludamos aquí a uno de los responsables del box de Mexicali y bueno, nos extraña que anda usted por aquí, que andan haciendo Bueno, andamos ahorita en una campaña nacional de boteo que se acordó la semana pasada en México Distrito Federal, en una reunión de trabajo con la Federación Mexicana donde íbamos a apoyar a los cinco boxeadores que calificaron en Venezuela el mes pasado para ir al Mundial de Catar en el mes de octubre ya que la CONADER retiró todo apoyo económico a la Federación y le retiró su registro ante la CONADER para poderle quitar el apoyo económico entonces ahorita, esta es una de las estrategias que acordamos en esa reunión de trabajo para reunir fondos, para hacérselo llegar a los muchachos que necesitan 28 mil dólares para ir al Mundial de Catar, van cinco boxeadores y dos entrenadores no estamos llevando ni a médico, ni a fisiatra, ni a delegado van solo los muchachos, pero nosotros preferimos que sean los muchachos los que compitan los entrenadores que los atiendan, sin que necesidad que haya gente más de pantalón largo ¿estos boxeadores de dónde son de Banca? son de diferente parte de la república de diferente parte de la república, nosotros tenemos en el Senar a dos muchachos que próximamente van a saltar al Comité Olímpico por eso es que nos preocupa esta situación con la CONADER que no está teniendo conciencia, ni tiene ningún sustento legal ni técnico para suspender el apoyo de la Federación Mexicana de Reyes todas las actuaciones y la Federación estamos unidos en que no vamos a participar en ningún evento nacional técnicamente para llevar a cabo algún torneo nacional como es la Olimpiada y bueno, este recorte al presupuesto, ¿cómo se dio? no es un recorte al presupuesto, nosotros entendemos que el presidente de la república dijo que iba a haber un recorte a los presupuestos en todos los ámbitos estamos de acuerdo con el recorte lo que no estamos de acuerdo es que quiten el registro por una niñería como es una inconsistencia de su creación de la Federación la inconsistencia que él califica y que no la ha dicho porque yo creo que la gente se va a burlar de él es de que cuando nació la Federación, nació un 28 de X mes se convocó ese 28, se asistió ese 28 pero al levantar el acta de todos los existentes y de los acuerdos que hubo y del comité ejecutivo que se eligió, pusieron 29 esa es la inconsistencia que él le llama pero es una falta administrativa no es una inconsistencia constitucional ni jurídica entonces en eso se está basando pero ya como miró que no podía decir esa tontería ha sacado que él tiene 23 años como presidente pero ha sido elegido por todos los estados ¿y quién tiene? Ricardo Contreras Hernández es el presidente de la Federación Mexicana pero ha sido elegido por todos los estados por los 32 asociaciones que participamos en la Federación ha sido elegido por unanimidad porque creemos que es la persona que está llevando un recaudo ahora, no cobra un 5 no cobra un 5 que la CONADER demuestre que le paga o que él se está robando dinero nunca ha demostrado él tiene cubierto todos los gastos que le han dado los últimos gastos que fue el torneo azteca que fue en Tijuana comprobó todos los gastos o sea, no tiene ningún gasto por comprobarlo entonces por ahí de ese lado nunca lo van a poder agarrar porque el señor hace las cosas dentro de la legalidad entonces no sabemos si es una vendetta porque el señor tiene como asesor al profesor Nelson Vargas y al teniente coronel Alonso Pérez González que es el presidente de la Federación de Boxeo si fuera por 23 años teniente coronel tiene 30 años de presidente de la Federación de Béisbol nunca ha asistido a una Olimpiada Mundial mucho menos tiene una preseada mundial la Federación tiene esas dos preseadas pero tiene muchas preseadas en Juegos Panamericanos en los Panamericanos de la Especialidad en los Juegos Centroamericanos y en los Centroamericanos de la Especialidad tiene preseadas a nivel mundial desgraciadamente las preseadas no se han dado a nivel olímpico pero se ha trabajado en bien de llegar a esa meta desgraciadamente no en los últimos olímpicos a Andes Mare le robaron la pelea para una medalla olímpica o sea es muy difícil es muy difícil super difícil lograr una medalla porque hay intereses a nivel internacional